Mañana tendrá lugar el espectáculo con Nombre de Mujer, de la mano de la timplista Laura Martel, una actuación con un amplio repertorio que será en la Plaza Tifariti a las 9 de la noche. Mañana lo que se podrá escuchar es un repertorio variado, desde música tradicional hasta temas clásicos, venezolanos, sudamericanos, música cubana, de todo un poco en sí, pero siempre con la esencia de los folclóricos. Una función donde se reencontrará con otros artistas. Participarán gente que ha formado parte de mi formación, como es La Parana del Medio Jigo, solistas como Mari Carmen Segura, Radioli López, Todora Suárez, también a la guitarra, me acompañaron un tema, Clara Uribe, y los demás tienen que venir para verlo. Un espectáculo de dos horas donde la balsequillera los delitará con su arte. Les espero mañana en la Plaza Tifariti, a las 9, y vengan todos, porque esto no se volverá a repetir. Una ocasión para disfrutar de la buena música en un ambiente familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!